Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Renault SOU y bueno, como sabemos el Renault SOU, como dice el título de esto, se viste para competir sobre el hielo en la Andros Trophy bueno, como sabemos el pequeño auto eléctrico de la marca francesa va a participar oficialmente en el campeonato francés que se disputa sobre pistas de hielo con el equipo DA Racing y ahora a continuación vamos a hablar de aquello, bueno tal vez nadie haya oído hablar de esto, pero el Andros Trophy es un loco campeonato francés que destaca por disputarse sobre pistas de hielo una prueba que a partir del año 1020 su categoría reina estará formada exclusivamente por automóviles eléctricos y bueno, eso ha hecho que surjan rumores por ejemplo en torno a un extraño Dacia Duster con estilo de autocarrera completamente eléctrico que se casó hace un tiempo y bueno, no se sabe por ahora si será ese el objetivo de ese vehículo tipo prototipo pero si se sabe que el grupo Renault estará por el momento representando por al menos a uno de sus modelos este espectacular SOU D Racing es uno de los primeros equipos en confirmar que correrán con este nuevo modelo con su piloto Jean-Baptiste Duvourg listo para sumar un quinto título a su palmarés bueno no parece haber en esencia muchos cambios respecto al modelo de calle sin embargo, esos enormes pasos de rueda que alojan una fija rueda con clavos para hielo transforman completamente el aspecto de este vehículo utilitario completamente eléctrico y encaja muy bien con su futurista rostro del que se aprovecha esta librea bueno, con la que no se sabe si correrá definitivamente que acentúa la línea del SOU en un color amarillo que acompaña un azul metalizado bueno, este Andros Trophy será una serie de pruebas en la que sin duda se someterá a las baterías del SOU a sus límites al correr a bajas temperaturas que se sitúan normalmente entre los menos de menos 15 grados centígrados eso además de estar a una gran altitud de más de 2000 metros teniendo en cuenta que los escenarios suelen ser pistas de hielo ubicadas en 7 principales estaciones de esquí de Europa una buena manera por tanto de analizar cómo se comportan estos eléctricos en situaciones extremas bueno, la primera cita a la temporada va a tener lugar entre el 7 y 8 de diciembre precisamente en los Alpes franceses en Val Torrance y la gente de Renault apoyará a este y otros equipos del modelo SOU con su asistencia para aspirar a todo lo que apuestan y con esto me despido, adiós, camifuera, chao